Cuba Información Bueno, yo creo que estamos entre conocedores de la realidad cubana y por lo tanto no es necesario que me extienda mucho en hablar de que en Cuba desde justamente los inicios de la revolución las prioridades de las políticas públicas han estado orientadas precisamente a temas de infancia, juventud y mujer y de esa prioridad, de esas políticas públicas, se han logrado una cantidad de avances que han sido reconocidos a nivel internacional y bueno, que dan lugar a las condiciones en las que viven hoy niños, jóvenes y mujeres en la Cuba actual Creo que quizás desde fechas tan tempranas como la década de los 70 cuando se establecieron documentos jurídicos como el Código de la Niñez y la Juventud el Código de la Familia, que fueron instrumentos jurídicos muy novedosos y sin precedentes en aquellos momentos posteriormente muchos países han establecido este tipo de documentos pero en aquel momento fueron documentos pioneros ya desde aquella época se consideraba a la juventud como sujeto de derecho y se consideraba también a la juventud como un actor estratégico para el desarrollo del país y se refrendaba que las políticas juveniles eran parte destacada de la gestión estatal Esto por supuesto paralelamente a toda la labor que desde el inicio mismo de la Revolución con la Constitución de la Federación de Mujeres Cubanas y la figura de Vilmes Pinn me dio mucho sentimiento escuchar que había, se había fundado recientemente una organización que llevaba el nombre de Vilmes Pinn y que tiene que ver quizás también con lo que decía Manzaneda de destacar los temas de género en todo este movimiento porque tenemos muchas mujeres que han tenido un papel muy destacado en la lucha por nuestra soberanía y luego en la construcción de nuestra sociedad socialista y de las cuales por supuesto Vilmes es una protagonista clave y desde estas luchas tan tempranas, bueno pues el país ha acumulado una cantidad de logros que solamente voy a mencionar algunos elementos que han sido reconocidos a nivel internacional una compañera ahora me enseñaba una información que veía, no sé, en algún medio de prensa decía que UNICEF, una noticia que salió hoy, UNICEF reconoce que en Cuba el 0% de los niños padece de desnutrición, ¿no? y entonces eso lo reconoce UNICEF por lo tanto, para la guerra mediática no son las cosas que dice el gobierno cubano son las cosas que dicen incluso que tienen que reconocer organismos y organizaciones internacionales pues bueno, en ese marco de lo que se reconoce a nivel internacional por ejemplo, Cuba tiene un índice de desarrollo humano que la coloca en el quinto lugar en América Latina o por ejemplo, Cuba ocupa el primer lugar en América Latina en el índice de desarrollo de educación para todos y por ejemplo, Cuba ocupa el primer lugar en América Latina y el tercer lugar a nivel mundial en mujeres parlamentarias sin que para ello haya sido necesario establecer cuotas para esa representación con lo cual son algunos de los indicadores, repito, que no son los que dice el gobierno cubano sino los que organismos y organizaciones internacionales reconocen y colocan a Cuba en estos lugares hay resultados significativos, por ejemplo, en materia de educación que también se reconocen en Cuba hay un 99% de tasa de escolarización primaria y un 91% de tasa de escolarización secundaria y esa escolarización tiene paridad de género es decir, 50 y 50 de niños y niñas y a medida que avanza el nivel educativo pues lo que ocurre es a la inversa de lo que ocurre en muchas partes del mundo y es que son las mujeres las que tienen un predominio digamos que en la educación superior hay 1,6 veces más mujeres que hombres con lo cual el tema de género en Cuba nos está llevando a analizar cuál es el papel de los jóvenes varones y el papel de los hombres jóvenes en materia educativa en materia de inserción en la educación superior y por supuesto esto tiene entonces un correlato en la fuerza de trabajo donde el 67% de la fuerza de trabajo calificada es femenina y entre las personas jóvenes el 61% de los profesionales y técnicos jóvenes son mujeres con lo cual, bueno, recoloca la situación de la mujer en condiciones distintas en el plano público aun cuando todavía hay mucho trabajo que hacer en el plano, digamos, de lo privado en lograr que el lugar que ocupa la mujer en la familia en relación con los hijos tenga una paridad mayor en relación con sus parejas y con sus pares varones a tono con el lugar que ocupa en el sector público en la educación en el empleo en la participación política hoy están siendo repensados reflexionados a la luz de los cambios que se están produciendo en la sociedad cubana en los marcos de esta implementación de los lineamientos económicos y sociales aprobados por el sexto congreso del partido en lo que se ha dado a llamar la actualización del modelo económico y social del cual tampoco voy a detenerme porque detrás viene mi colega José Luis Rodríguez que seguramente hablará con mucho más profundidad con mucha más profundidad de estos temas yo solo voy a mencionar algunas cosas que tienen impacto para la juventud y para la mujer y en función ¿no? de reflexionar en cuáles son los retos que en esta dirección pues se plantea esta nueva etapa del desarrollo de nuestro país sin lugar a dudas bueno primero yo creo que importantísimo lo que se venía diciendo de la imagen que se tiene fuera de Cuba de qué representa esta etapa de actualización del modelo y me permitiré leer muy brevemente qué dicen los lineamientos acerca de los objetivos de este periodo que se plantea garantizar la continuidad e irreversibilidad del socialismo el desarrollo económico del país y la elevación del nivel de vida de la población conjugado con la necesaria formación de valores éticos y políticos de los ciudadanos quiere decir que no cabe la menor duda que no hay ninguna intencionalidad como se decía como decía el compañero Abel de revertir el socialismo ni de abrir paso al capitalismo se trata de una actualización que recoloque y aproveche las condiciones que tiene la sociedad cubana y las sitúe en el contexto internacional actual con vistas precisamente a potenciar ese desarrollo económico y garantizar un mejor nivel de vida de la población sin renunciar a los valores y principios de nuestro proyecto social dentro de las acciones de algunas de los cambios o de las transformaciones que esta actualización está generando bueno se mencionaba ya también que un tema pasa por el fortalecimiento de la empresa estatal socialista y eso de alguna manera implica también repensar y de alguna manera reajustar la utilización de la fuerza de trabajo de la fuerza de trabajo calificada y también reordenar la formación de esa fuerza de trabajo en las universidades dando prioridad en estos momentos a la formación en carreras técnicas en carreras de ciencias exactas para un desarrollo científico y tecnológico en un país donde sobre todo en las últimas en la última década la formación de en el área de las ciencias sociales y las humanidades tuvo un peso mayor y esto por supuesto pues tiene implicaciones también para las personas jóvenes que en este momento están aspirando a entrar a la universidad y cuáles son las opciones las posibilidades digamos sobre las que tienen más disponibilidad una de las aristas quizás más visibles también de ese proceso de actualización tiene que ver con la ampliación de las formas de gestión económica y el crecimiento de este trabajo por cuenta propia que aquí se conoce como autónomos y de las cooperativas no agropecuarias y bueno este es un cambio que está teniendo un impacto significativo en la sociedad cubana pero también en la visibilidad de lo que esto representa para nuestras ciudades dígase que el peso mayor de estos procesos se están dando en seis de las principales ciudades del país La Habana Matanzas Villa Clara Camagüey Holguín Santiago de Cuba los compañeros de la solidaridad que tienen relaciones proyectos en diferentes espacios del país pues bueno sabrán de lo que estamos hablando de ciudades que tienen realmente un peso dentro de la sociedad en cantidad de población en nivel de desarrollo y por lo tanto es aquí donde con más fuerza se están dando el surgimiento de estos emprendimientos por cuenta propia que tienen sobre todo en este momento están ampliando servicios están dando acceso al empleo y donde hay una fuerte ocupación digamos que un tercio las estadísticas señalan que alrededor de un tercio de las personas ocupadas en este tipo de actividad económica son jóvenes pero también llama la atención y es un reto son procesos todavía relativamente nuevos sobre los que hay que continuar estudiando sus tendencias y llama la atención sobre el papel de la mujer en estos espacios que no se conviertan en una manera de extender el trabajo doméstico o que no se conviertan también en una manera de digamos poner el nombre para que la actividad la realicen los hombres que pueden ser algunos de los posibles peligros que entrañen una actividad de este tipo sobre todo en materia de género que es algo que hemos estado visibilizando otra de las acciones de este proceso de actualización que tiene un impacto significativo sobre todo sobre la juventud es el proceso que se está se ha venido produciendo de eliminar las tierras ociosas las tierras de cultivo ociosas y entregarlas en un sufructo para ponerlas a producir con vistas también a garantizar un suministro alimentario de la población y particularmente también intentar estabilizar a la población joven en las áreas rurales y contrarrestar el éxodo del campo a la ciudad la migración del campo a la ciudad quizás aquí un paréntesis para decir que la población cubana está en un acelerado proceso de envejecimiento o sea su dinámica demográfica lleva a que sea una población en acelerado proceso de envejecimiento con una fuerte reducción cuantitativa de su población juvenil y que esa reducción de la población joven se da con más fuerza en las zonas rurales y por lo tanto también es un reto buscar alternativas sociales que garanticen estabilizar a la gente joven en el campo en las zonas rurales y bueno estas acciones estas medidas a través de dos decretos leyes y a través incluso de una indicación clara dentro de los lineamientos de favorecer que este proceso tenga un particular atención a la población joven incluso con créditos bancarios y con facilidades que permitan digamos incentivar su permanencia en el campo y bueno los resultados hasta el momento hablan de que un 30% de las personas que han recibido estas tierras son jóvenes y un 10% son mujeres y se estima que ya hay alrededor de un 90% de las tierras ya clasificadas inicialmente como ociosas y han sido distribuidas podríamos hablar de otros temas ya se mencionó también Manzanera mencionaba el tema por ejemplo de la nueva ley migratoria eso tiene un impacto particular sobre la juventud porque las personas que más se mueven son precisamente las personas jóvenes el hecho de que la nueva ley migratoria dé facilidades para que esa salida del país no tenga un carácter definitivo sino que sea la posibilidad de un movimiento de entrada y salida garantiza no perder esa población joven básicamente población calificada y en el caso de la mujer no perder mujeres en edad reproductiva que contribuyan a no continuar digamos acelerando el proceso de envejecimiento de nuestra población y bueno esta es una de las acciones de este periodo que quizás tiene un impacto no tan inmediato pero que lo puede tener en la perspectiva sobre jóvenes y mujeres y otro elemento del cual también se ha estado mencionando que es el proceso de informatización de nuestra sociedad que es algo que bueno también sabemos que no ha llevado el ritmo que ha tenido en otros contextos precisamente se mencionaba las limitaciones tecnológicas provocadas por el bloqueo y por todas las o sea lo que esto implica en materia también de recursos pero que sin lugar a duda es algo que está entrando de manera acelerada es algo que incluso dentro del proceso de los lineamientos se está planteando muy recientemente nuestro primer vicepresidente hacía una crítica a que el proceso de informatización es lento en relación con lo que se esperaba que se pudiera estar materializando y que esto va a tener un impacto también sobre la gente joven en particular que es quien está más directamente involucrada con el acceso a las nuevas tecnologías con lo que esto implica de reto en materia positiva de comunicación de acceso a redes pero también con los retos que esto señala como se planteaba antes digamos por un acceso mucho más abierto a a todos unos enfoques que no siempre coinciden con o que casi nunca coinciden por decirlo más claramente con las lógicas que que nuestra sociedad desarrolla entonces para concluir porque estamos apretados de tiempo yo me enfocaría quizás a algunos de los retos que esta condiciones de partida con todas las fortalezas que ha venido acumulando la sociedad cubana en materia de jóvenes en materia de mujer pero también los retos que todas estas transformaciones están imponiendo en qué direcciones quizás habría que centrar la atención y yo creo que esto es una de las cuestiones también muy importantes para el trabajo que se hace desde la desde el movimiento de solidaridad con Cuba porque quizás cuando se mencionaba bueno cuáles serían los temas en los que habría que trabajar yo creo que uno de los temas claves en los que hay que trabajar tiene que ver con el papel de la juventud converso con muchas personas muy amigas de Cuba personas digamos cuyo sentimiento de cercanía por nuestro proyecto los lleva a plantearse con mucha preocupación el destino de nuestra sociedad a partir de la voluntad de la juventud de darle continuidad y yo creo que este es uno de los elementos sobre los cuales hay que tener más información sobre los cuales hay que conocer más a fondo qué están haciendo nuestros jóvenes de manera que podamos digamos argumentar en esta dirección sin lugar a dudas la sociedad cubana y las personas que la conocen más de ser que le han ido dando un seguimiento podrán haber apreciado que se han abierto algunas brechas en una sociedad que hace un tiempo atrás era muy igualitaria y que se han abierto determinadas brechas determinadas brechas que tienen que ver con lo socioeconómico pero también elementos que tienen que ver bueno con estas nuevas realidades digamos con la inserción en un sector estatal o no estatal en la el acceso o no a estas tecnologías de la información y las comunicaciones y que están abriendo determinadas diferencias en la sociedad también diferencias territoriales lo que mencionaba hace un rato del acceso de mujeres y hombres a la educación superior y por lo tanto lo que esto significa luego en materia de inserción laboral bueno la preocupación que también muchos plantean del tema de los ingresos la doble moneda es decir que hay todo un conjunto de elementos en la sociedad cubana que hacen que sea una sociedad diversa y una sociedad donde las organizaciones sociales políticas están abriendo abriéndose a esa diversidad y a un trabajo cada vez más diferenciado ahora por ejemplo se trabaja en la preparación del décimo congreso de la UJC ya se han realizado las asambleas provinciales o sea de la unión de jóvenes comunistas ya se han realizado las diferentes asambleas municipales y provinciales y bueno se celebrará próximamente este congreso donde justamente implica retos para el trabajo político de esta organización que tiene sus bases fundamentalmente en los centros estudiantiles y laborales y bueno hoy hay un segmento importante de la juventud que no está en estos centros laborales digamos amplios no son centros estatales donde haya un colectivo de jóvenes amplios sino que trabajan muchas veces de manera autónoma trabajan en pequeños emprendimientos y bueno cómo va a trabajar la juventud comunista con estos jóvenes que no están agrupados en grandes colectivos por poner solo un ejemplo de los retos de los cambios que implica al trabajo de las organizaciones las nuevas circunstancias en las que se se mueve la sociedad cubana pero bueno sin duda alguna las fortalezas que se han venido acumulando en materia de igualdad social en materia de cultura política y sobre todo las garantías que desde el Estado desde las organizaciones se mantienen para la población y especialmente la atención a la niñez la juventud y la mujer son digamos las fortalezas que van a permitir que todas estas transformaciones se puedan llevar a cabo con éxito y que de alguna manera podamos mantener este proceso de cambio sin afectar las raíces y las bases fundamentales de nuestra sociedad y que de alguna manera que de alguna manera Gracias.